Hace poco Microsoft anunció con bombo y platillo la retrocompatibilidad entre Xbox One y Xbox 360 con cientos de éxitos de la generación pasada, planeados para estar disponibles en la nueva generación. Por su parte, Sony, después de introducir emulación para juegos de PlayStation 2 con el bundle de Darth Vader para Battlefront, está trabajando en la retrocompatibilidad plena de PlayStation 4 con el PlayStation 2. Los fans han aplaudido estas decisiones, pero nos preguntamos, ¿la retrocompatibilidad es la solución a todo? La razón por la que la gente pide la retrocompatibilidad es porque cada consola y cada juego son una inversión y sin duda es feo perder el acceso a la colección que construiste con tanto esmero en PlayStation 3 o Xbox 360. Esto es comprensible, pero la verdadera pregunta es, ¿acaso no estamos viviendo en el pasado? Con tantas remasterizaciones, reediciones y demás, parece que la industria simplemente se niega a avanzar. ¿Dónde está el aluvión de nuevas e interesantes exclusivas que nos prometieron? En vez de eso tendremos que desempolvar nuestros viejos juguetes para que se vean horribles en un mundo 2HD. El deseo de volver al pasado solo indica que, por el momento, la gente considera la librería de la Next Gen como insuficiente y, en cierto modo, tienen razón. La generación pasada parecía un oasis de juegos en comparación con los escasos lanzamientos de la nueva. Sin embargo, la retrocompatibilidad tampoco es la solución a todo. Por ejemplo, ¿en qué le ayudó al Wii U poder jugar títulos de Wii? Por otro lado, hay problemas técnicos que impiden la retrocompatibilidad completa. Por ejemplo, la arquitectura de PlayStation 3 es demasiado compleja, por lo que deberíamos decirle adiós a esa opción. Las dificultades son tales que incluso Xbox One tendrá que dosificar sus lanzamientos, así que es prácticamente imposible que toda tu librería de Xbox 360 sobreviva. En fin, aunque sea positivo darle al público lo que desea, sería mejor que las compañías dejaran el pasado atrás y nos dieran en vez de eso consolas Next Gen que sean tan memorables como el 360 y el PlayStation 3. Recuerda, no hay que ir en reversa. Nos vemos.